¿Qué es el control de plagas con recetas orgánicas? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos acá en San Martín de los Andes, muy bien por suerte. Y en esta oportunidad de vuelta vamos a hacer hincapié en lo importante que es el control de plagas con recetas orgánicas, el control de plagas con manejo orgánico, el control de plagas con conciencia, ¿por qué no? La cuasi amarga, que es el producto que vamos a hablar hoy, es buenísima para controlar pulgones. ¿Cómo actúa la cuasi amarga sobre los insectos? Se llama cuasi amarga porque es un líquido justamente, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, lo cocinamos, pero es un líquido sumamente amargo, que lo que hace es quitarle el hambre a los insectos y entonces los pulgones mueren por inanición. Con una aplicación luego de la lluvia y cada 10 días, lo vamos a tener resuelto, sin ninguna duda. ¿Qué es la cuasia? La cuasia es este, este es el producto de la cuasia. La cuasia es un árbol, es un árbol nativo de Jamaica y esta es el acerrín de ese árbol, la viruta de ese árbol. Es cuasia chipeada. Esta cuasia chipeada se consigue en todas las farmacias sin ningún inconveniente. La vamos a trabajar de la siguiente manera, la vamos a hervir, yo la hervir, yo la hervir en esta ollita para mostrarles, esto es un puñado, pero el paquete viene de 30 gramos aproximadamente, se puede hervir todo el paquete, 20 minutos se hierve, se deja hervir 20 minutos, tapado para que los vapores no se pierdan, se lo tapa con la tapa de la cacerola y se lo deja hervir. Luego de deshervor se lo deja reposar 24 horas. Y al día siguiente, entonces, tenemos este producto. Lo vamos a filtrar, a colar, para que no nos tape el embudo. Esta cuasia que está concentrada, simplemente le vamos a agregar un poco de agua hasta llegar hasta el color aproximado. Hasta el color aproximado. Obviamente a medida que le agregamos agua, el color se va poniendo más clarito. Acá hemos puesto un 30% de cuasia amarga concentrada y un 70% de agua y logramos un producto espectacular. ¿Cómo se aplica esto? También como aplicamos la semana pasada, con un atomizador que se compra o se consigue de un envase, se recicla de un envase de limpia vidrio y se aplica directamente sobre el pimpollo de los rosales o sobre las hojas o sobre los tallos. Sobre todo a la planta se puede aplicar, también se puede aplicar alrededor de la planta en el suelo. Esto no está apestado de pulgones. ¿Por qué? Por suerte y porque aplicamos justamente la cuasia amarga. Además, acá verán que el rosal tiene esta película blanca. Recordarles simplemente que esto tiene que ver con la aplicación del producto que promocionamos o que compartimos la semana pasada, que es tierra de diatomeas, que uno la aplicaba en agua, pero después, cuando se evapora el agua, quedan estas manchas blancas. No hay nada de qué asustarse. Y el pimpollo, que por suerte no tiene, no está plagado, pero algún pulgoncito se está queriendo acercar. Entonces, nosotros podemos aplicar este producto, la cuasia amarga, por toda la planta como manera preventiva, por el suelo. La aplicación es importante que sea, no mucho, pero sí en toda la planta. Y el envase es algo importante. La otra parte de la hoja, el otro lado de la hoja, también es importante aplicarle. Y al pimpollito. Con esto nos aseguramos, realmente, pruébenlo, la cuasia amarga, insisto, se consigue en todas las farmacias. Acá a veces han venido a buscarlo, pero sugiero que lo hagan, ¿no? Es bastante práctico. Y bueno, si no, tendremos que estar a la altura y ponernos a hacer cuasia amarga y poder ofrecérselo también a nuestros clientes. Realmente es una alegría poder vivir en San Martín de los Andes y desde acá tener la suerte de poder transmitir a otros lugares y acá mismo lo que hacemos, cómo lo hacemos, con toda humildad. Muy feliz año 2017. Me emociono. Nos vemos. ¡Gracias!